¡Bienvenido a mi canal! Vamos a ver qué pasa, así comienza este vídeo 43 a 38 Tenemos el cachento romero Está ganando Gaitero 43 a 38 Con un minuto por jugar del segundo periodo Vamos llegando, vamos llegando al partido Y ya está arriba Gaitero contra Brillantes ¡Gracias! Bueno muchachos, estamos en el tercer cuarto Gaiteros gana, 53 a 46 Con mucha bulla, está muy lleno el video Benisario Aponte Va a ser complicado este vlog Pero bueno, les voy a dejar algunas imágenes Para que puedan vivir lo que se siente Un partido de la Superliga de Venezuela en esta temporada 2021 Gaiteros contra Brillantes Obviamente, gaiteros del equipo de la región El equipo histórico 40 años, está jugando Gaiteros en esta temporada Y esperemos que con la plantilla que armaron Y con Gugay Men Aratando Puedan conseguir un título Va a ser realmente importante para nosotros Que con Gaiteros ya damos esa alegría Primer partido de la temporada Y bueno, aquí estamos reaccionando Haciendo un vlog para todos ¡Vamos! ¡Es broma! ¡Sí! Muchachos, partido complicado, 89-82, quedan dos minutos, 89-84, no están viendo mucho el partido, porque está complicado, no me lo van a escuchar, seguramente el dictado no estoy poniendo mucho, pero bueno. Muchachos, quedan seis segundos, gana Gaiteros 91-89, acaba de fallar uno de los dos tiros libres que tiene el Santudo Centeno, es muy importante que puedan meter esto. ¡Vamos! 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 ¡En tres segundos, muchachos! ¡Tres segundos! ¡No, no, 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 no! Bueno muchachos, me estoy dando cuenta en edición que no hice el cierre del video Pero bueno, les dejo a Draco celebrando la victoria Si les gustó este video no olviden comentar, darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo, se me parte el corazón